Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más a su canal Un Rincón por el Mundo. El día de hoy nos encontramos en un lugar muy bonito llamado Pasoburro, ubicado en el municipio de Berriozábal. Así que vamos a ver que nos encontramos en este lugar y les sigo contando a lo largo del video. Vamos a iniciar la caminata hacia, por el sendero de Pasoburro hasta llegar hasta la cueva que nos dicen que hay una cueva, así que la vamos a ir a buscar. El sendero se va por toda la orilla del arroyo, vamos a ir observando varias pozas, varias cascaditas, así que iniciemos la aventura. Si quieres visitar Pasoburro, debes tomar un mototaxi en el parque central de Berriozábal y decirle que te lleve a Pasoburro por Ampliación San José. En el transcurso del camino vamos a ir encontrando estas pequeñas represitas que hicieron los dueños para guardar un poco de agua en tiempo de seca. Y vean como es un lugar tan natural, vean esta gran araña que está por acá. La vamos a dejar ahí, no la vamos a molestar porque está en su hábitat natural, así que continuemos el sendero. Solo los que son amantes del senderismo y la naturaleza son las personas que vienen acá e investigan cómo llegar. Porque la verdad está precioso, vean todos estos árboles, la vegetación aquí, la que predomina son los cedros, el amate y otras especies que desconozco. Pero que la verdad son árboles hermosos y enormes. Pasoburro es una propiedad privada, en donde puedes hacer senderismo o darte un chapuzón en sus pozas y explorar la cueva. El costo de acceso es de 20 pesos por persona. Berriozábal se caracteriza por tener un clima frío. Me imagino que esta agua de este arroyo va a estar helada. Así que, no nos vamos a meter en esta ocasión. Tal vez ya vendremos en la época de Semana Santa a disfrutar de estas aguas. Aquí seguimos caminando por el sendero. Recuerden que nos encontramos en Pasoburro. Vamos caminando por toda la orilla de este hermoso arroyo. Y la meta es llegar hasta la cueva. Es ahí donde nos vamos a tomar unas hermosas fotos. Así que, sigamos caminando. Lo que no podrá faltar en este recorrido son las cascadas y el sonido del arroyo. En todo, todo, todo el trayecto nos vamos a ir encontrando pequeñas pozas y pequeñas cascadas como esta hermosura que tenemos acá enfrente. Recuerden que nos encontramos en un lugar natural, semisalvaje podría decirse, ¿no? Se los digo porque hace rato en el camino se me atravesó una pequeña culebrita. No la pude grabar, pero pues hay que tener cuidado con esas cositas, ¿no? Siempre ir a alerta para no pisar alguno de estos animalitos y que vaya a haber una emergencia. Así que, con mucho cuidado y observando todo. En el senderito vamos a ir encontrando estos pequeños letreros que nos indican que ya estamos cerca de la cueva. Para que no se vayan a perder, hay que ir siguiendo esas flechitas. Aquí nos encontramos con un pequeño árbol que como que acaba de caerse. Vamos a pasar por entre sus ramas y continuamos el camino. Esto es lo que no debemos de hacer, mis queridos viajeros. Si venimos y traemos sabritas o cervezas, hay que recoger la basura. Digo, la menor cantidad de huellas posibles aquí en la naturaleza. Así que esto no se vale y hay que recogerla. Hemos llegado a esta parte donde se van a encontrar un senderito que sube y un senderito que baja. Ahí van a ver el letrero justo enfrente, en este árbol de mulato. Entonces hay que bajar aquí para poder seguir el camino rumbo a la cueva. Después de bajar una pequeña pendiente, nos vamos a encontrar con esta pequeña presa que sirve como puente para poder llegar a la cueva. Así que vamos a intentar cruzarla, porque de este lado está el agua profunda y de este lado está la caída. Bien, acabamos de cruzar la pequeña presa. No está difícil, pero sí hay que poner atención en dónde damos los pasos para que no ocurra ningún accidente. Así que vamos en el camino correcto, vamos hacia la cueva. Vean este tronco que me encontré aquí en el camino. Parece que estuviera pintado, pero no. Está lleno de una especie de hongos. Bueno, estamos llegando a la entrada de la cueva. Y digo estamos porque ustedes vienen conmigo, aunque estén detrás de la pantalla. Vean nada más qué hermosa entrada. Ahorita nos vamos a meter porque la mejor foto está allá adentro. Vean nada más qué bonito se ve. Del otro lado se ve luz, así que vamos a ir para allá. Muy bien amigos, es hora de entrar a la cueva, así que vamos. Bien, dentro de la cueva nos vamos a entrar. Nos vamos a encontrar con esta forma. A ver qué forma la encuentran ustedes. Yo le encuentro la forma de un pájaro. Acabo de entrar por esa abertura. Y al entrar aquí nos vamos a encontrar con esta hermosa bóveda. Que es uno de los espacios a los que venimos aquí a disfrutar de este hermoso momento. Y por acá continúa la cueva. De la parte de arriba están cayendo algunas gotas de agua. Y vean nada más aquí. Aquí continúa. Yo no voy a continuar. Porque no traje el equipo correcto para explorar. Así que si ustedes quieren entrar lo pueden hacer. Traje una lamparita de las meras buenas. Así que vamos a intentar alumbrar allá adentro. Vean mi lámpara. La compré en China. Digo, de las tiendas chinas. Y ahí sigue la cueva. Vean. Se va, se va. Está totalmente oscura. Y ahí continúa. Se ve que hay murciélagos. Nosotros nada más hasta aquí vamos a llegar. Así que vámonos de regreso. Hay personas que vienen aquí y se quedan a acampar en este espacio. Por eso vemos piedras y pedazos de leña quemada. Porque este es el mejor lugar aquí quedarse dentro de la cueva. Una chulada, la verdad, de lugar. Muy recomendable para que vengan con todo el equipo necesario. Traigan repelente, bloqueador, manga larga. Unos tenis que estén dispuestos a mojar. Porque a veces se mojan al cruzar el puentecito. Así que ya lo saben. Un lugar más que visitar en Berriosábal. Realmente este lugar y sobre todo la cueva superó mis expectativas. Si algún día vas, cuéntame en los comentarios tus impresiones del lugar. Bueno mis queridos viajeros, ya estuvimos aquí observando este lugar, disfrutando de la naturaleza. Es hora de irnos, es hora de regresar por donde vinimos. Es hora de irnos a casa. Y desde este hermoso lugar despedimos nuestro video del día de hoy. Recuerden que estuvimos en Pasoburro en Berriosábal. No olviden suscribirse, darle like y dejar un comentario. Nos vemos hasta la próxima aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!